Cualquier tipo de trámite, en el caso de inmigración, en el caso de un divorcio, en el testamento, en el tema de las propiedades, venta, renta, compra, hay un concepto que muchos no entienden que cuál es el rol del agente de bienes raíces. ¿Por qué? Porque no es solamente tomar el curso de agente de bienes raíces y adquirir una licencia, sino el conocimiento básico y profesional que debe tener un agente de bienes raíces, cómo identificar un buen agente de bienes raíces en el momento que yo quiero comprar mi casa. Porque sabemos que cuando vamos donde ustedes, contigo, con Juliana, hay un tiempo grandísimo de experiencia, hay una información correcta, pero muchas personas se han encontrado con lo opuesto. Cuéntanos esa parte. Bueno, y quiero traer lo que Giovanni decía de tener un equipo de trabajo. Ajá, correcto. ¿Verdad? Yo creo que es algo muy importante. Claro. Y obviamente el equipo de trabajo es tu columna vertebral y tu apoyo. Porque razón sí, yo soy el agente de bienes raíces, yo digamos que dirijo el proceso, pero a la misma vez yo no hago todo. Claro. Ya ves, hay muchas entidades y muchas personas. Involucradas. Involucradas en el proceso, lo acabas de decir, la persona que hace el préstamo, trabajamos o conocemos muy bien a Juliana Botero, tenemos la compañía de títulos que es la que se encarga de la parte de transferir el título, dar un título limpio y todo ese tipo de cosas. Tenemos la persona que hace la inspección de la propiedad, asegurarnos que esa propiedad esté en buen estado para ese nuevo comprador. Entonces, como te digo, hay muchas personas que están involucradas en el proceso. Entonces, para responderte tu pregunta, obviamente tener un equipo de trabajo sólido, un equipo de trabajo con el que vengas trabajando y que confíes es muy importante. ¿Por qué razón? Porque al final de cuentas yo soy el que doy la cara, si se puede decir de esa manera, y todo va a recaer en mí. Entonces, en esa parte soy bien meticuloso con mi equipo de trabajo, son las mismas personas casi siempre, digámoslo de esa manera, porque son personas en las que confío, que saben cómo trabajo yo y saben cómo tratar a mis clientes. No te quiero decir que tratan a todos los clientes de diferente manera. Sí, claro. Pero obviamente saben el servicio que yo les doy a mis clientes y yo quiero pasar ese mismo servicio o que ese servicio se ha pasado con las personas con las que yo trabajo. Entonces, yo creo que el equipo de trabajo es algo muy importante y es el que te da esa base para la transacción. ¿Y tú estás respaldado por un gran equipo de One Realty? Claro que sí. Mi oficina directa, que es mi broker, eso es como es la base principal de mi trabajo. Ahí tengo mi equipo de trabajo, cualquier cosa legal, cualquier pregunta, cualquier cosa que tenga que hacer, ahí están ellos. Entonces, como te digo, mi oficina directa es muy importante y todas las personas que se encargan de una pieza de la transacción. Sí, bueno, y yo creo que aquí en este punto has dicho algo súper importante, que es un equipo completo. ¿Por qué quise mencionar el tema de la buena experiencia y el buen servicio? ¿Por qué hay personas que desafortunadamente la compra de su casa o la venta de su casa, en vez de ser algo agradable, se convierte en un dolor de cabeza, pero porque no cuentan con una persona que tenga un equipo preparado? Sí, hay veces que las personas siempre están buscando, digamos que ganarse la lotería o tener la bolita de cristal donde van a encontrar el mejor negocio. Todo, lo mejor. Lo mejor. Y hay veces que se salen de la línea y empiezan, vamos a hablarlo de esta manera, a inventar. Así es. Solamente por eso, por tratar de pronto de buscar el mejor negocio, ahorrarse un poquito de plata aquí, ahorrarse un poquito de plata allá y al final de cuentas van a pagar mucho más por todo el mal servicio y el mal manejo que se le dio a cualquier parte de la transacción, sea vendiendo una propiedad o comprándola. Excelente. Entonces, es muy importante y lo digo a puertas abiertas, si ese cliente necesita tener varias opiniones de diferentes agentes o de diferentes entidades, lo puede hacer. No hay problema, yo creo que es lo más sano. Al final de cuentas, doy mi servicio igual para todo el mundo, trato de siempre ir el extra paso, el extra dos pasos, lo que tú quieras, por eso mismo, porque eso es lo más importante. Darle el mejor servicio al cliente para obviamente que te refiera en un futuro. Y por ejemplo, Alfredo, disculpa que te interrumpa Giovanni, la persona por ejemplo está comprando una casa y la casa la tiene otro agente de bienes raíces y pues a ella le gustó la casa que tú tienes. Esa mediación ya es de agente de bienes raíces entre ustedes, o sea, puede verse esa relación perfectamente. Sí, aquí en el estado de la Florida hay una forma de trabajar que es colaborar con otras oficinas. Y ahí en esa parte de colaborar con otras oficinas es donde nosotros cuando tienen una propiedad a la venta, obviamente se pone en nuestro sistema de real estate donde van a tener vistas por todos los realtors activos. Ok, ya es público. Es público, pero solamente para los realtors activos y miembros de la asociación. Ok. Y obviamente vamos a poder compartir y hacer negocio con otras oficinas. Perfecto. De esa manera, a veces me da risa algo porque las personas empiezan a llamar a diferentes realtors y todos tenemos acceso a lo mismo. Déjame entrar en esa, en meter esta cuchara acá. Hay que llamar directamente a Alfredo Pineda al 305-968-3649. 305-968-3649. Lo interesante, como decía Alfredo, y vuelvo otra vez, el tema que es un poquito controversial, porque viene siendo el tema que hablábamos al principio de la concejal Dina Cabral, que debemos de traer un equipo. Tú, cuando tú vienes, en el dado caso, cuando tú eres la cabeza en el sistema, tú traes tu equipo. En el dado caso, Alfredo está hablando de una cosa importante, que es traer al equipo. Él tiene que contar, él es el contacto directo con la persona, con el cliente. ¿Y cómo funciona esto? Después de que pasa de donde Alfredo, Alfredo tiene que decirle, bueno, tú tienes que ver si estás calificado. Alfredo tiene que tramitar con qué persona es la correcta para ver si esa persona califica para comprar una propiedad. Yo creo que la semana pasada, o esta semana, hablabas con Alfredo de igual manera, donde uno quisiera comprar una casa que cueste dos millones de dólares, pero no calificas. Perdón, quien estuvo fue en el carro de la Dora Lincoln, que dijo que tú quieres comprar un Lamborghini, pero no calificas. Calificas para un... O de pronto calificas, pero de pronto no puedes pagarlo. Claro. Tienes la calificación, pero no puedes hacer el pago. Entonces, es bien interesante que tu equipo que trabaja contigo sea una persona que quiera ayudarte y para eso tienes que tener parte de la conexión. Y en el dado caso, Alfredo cuenta con Botero, con Juliana Botero, y me imagino con un equipo también de donde están tomando información. Tú le hacías otra pregunta también con referente a la parte de si... La otra propiedad está anunciada por otro realtor. Entonces, ¿qué es lo que sucede en eso? Pero qué bien que lo aclare. ¿Sabes por qué? Porque a veces que las personas creemos, y eso está, me imagino, bajo Sunshine Law, de lo que es la parte de los real estate, me imagino que va a haber una póliza donde, por ejemplo, Marilyn está vendiendo una casa. Es el realtor de mi casa, por ejemplo. Y viene, y tú quieres comprar, y tu realtor es Alfredo. Y me gustó tu casa. Y te gustó mi casa. Exacto. Y entonces, Alfredo, tiene que hacer contacto con ella para eso. Pero podría ser más inteligente tú. Llama a Marilyn. Llama directamente a Marilyn, y eso lo tiene que proteger alguna ley del estado de la Florida, porque no se puede. Porque si no, lo estarías dejando como los calzoncillos de Superman por afuera a Alfredo. Bueno, porque hay un protocolo. Claro. Y no te colesas que seguir. No, no. Pero cualquier otra persona podría pensar, dice, bueno, si total, me puedo ir directamente, me voy directamente con Marilyn a comprar la casa de Giovanni. Bueno, pero no creen que le va a dar otro precio. Entonces, lo que va a ganar Marilyn, en el dado caso, por ejemplo, creo que he estipulado, que es el 6%, ¿no? Un promedio del 6%. Un promedio del 6%. Un promedio del 6% que Marilyn no le puede descontar a la persona. O sea, hay reglas donde está basado. Y lo más interesante, Wendy, que a lo mejor yo puedo pedir por mi casa una fortuna. Y a lo mejor no lo vale, porque en el mercado, no está en esas condiciones. Lo del techo, por ejemplo, lo del techo, si el techo tiene 30 años y tú andas buscando mi casa, fue construida, creo que en el año 92 y ya estamos en el 2023. Mi casa necesita reemplazo del techo. Eventualmente. Exacto. Eventualo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tú, comprándolo directamente, a lo mejor, by owner o directamente con el dueño, vendrías y a lo mejor tú creerías que estarías haciendo tremendo negocio y lo que es mejor, buscar a un realtor donde la propiedad te diga cuáles son los pros y los contras que tú debes tener. Y ahora, aprovechando ese punto que has tocado Giovanni del tema de las condiciones de la casa, Alfredo,